En las últimas horas han ocurrido diferentes hechos importantes aquí en la región y usted podrá conocerlos a continuación en nuestro clip informativo de miércoles 31 de enero. Bienvenidos. A través de sus redes sociales el alcalde de Barranquilla Alejandro Char lamentó el sorpresivo fallecimiento del campeón mundial de Villar Jesús de la Hoz, conocido cariñosamente como Aretico. Es de recordar que el cesarense de 32 años representaba al departamento del Atlántico en dicha disciplina. Sí, sí, ya recibimos el apoyo por parte del alcalde Char y por todo el gremio villarista de Colombia. Pues se pierde un gran baluarte, se pierde una estrella, se pierde una esperanza para la familia. Él era casi el ídolo de todos acá en la familia. Para el día de mañana creo que lo vamos a tener allá en su casa un rato y vamos a ir creo que a Villares Mundial. En delicado estado de salud permanece la enfermera Linda Martínez Bracho, quien sufrió un accidente automovilístico el pasado 28 de enero en la vía Los Cauchos, salida a Bosconia, por lo que sus familiares piden cadena de oración para su pronta recuperación. Es de anotar que esta persona se transportaba con el policía de tránsito Daniel Portela, quien tras el accidente resultó con lesiones leves. Sin embargo, posteriormente fue encontrado sin vida con heridas de arma blanca en una cabina del puesto de control de la institución, ubicada en el mencionado sector. Este caso está siendo investigado por las autoridades. El conjunto vallenato Alianza FC visitará este miércoles por la noche al conjunto de los millonarios en la capital del país. Todo esto por la fecha 3 de la Liga B-Play D-Mayor. Un taxista en Valledupar resultó herido con arma blanca por un presunto ladrón que se hizo pasar por pasajero. El gremio de la Mancha Amarilla atrapó al delincuente y a sus cómplices y lo agredieron a golpes para posteriormente entregarlo ante las autoridades. En el corregimiento Camperucho, jurisdicción de Valledupar, se registró un accidente de tránsito la mañana de este miércoles en el que varias personas resultaron lesionadas. Las autoridades policiales capturaron a un sujeto identificado como Rafael Enrique Pérez Hernández, de 23 años, quien presuntamente se dedicaba a robar a conductores de vehículos de cargas pesadas y a transeúntes en el sector Cuatro Vientos de El Paso Cesar. En cámaras de seguridad quedó grabado el hecho en el que un vigilante de Mercabasto resultó herido con arma de fuego en medio de un hurto. Esta persona se encuentra en un centro médico de la ciudad. ¡Gracias!